El fin de semana se realizó una mesa de diálogo organizada por la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas, donde asistieron más de 100 personas, líderes comunales de los nueve distritos de este cantón. Para esta actividad se contó con la participación del Viceministerio de la Presidencia, Mideplan, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Acueductos y Alcantarillados, Instituto Costarricense de Electricidad, El Inamu, PANI, MAC, UNED, Ministerio de Salud y Cámara de Turismo. Mesa de trabajo con todas las fuerzas vivas del cantón, líderes comunales que vinieron de los diferentes distritos, representando diferentes organizaciones civiles, comunales, con el objetivo de poder recopilar una serie de inquietudes, necesidades, problemáticas y que nos pudiéramos, nos pudiera dar un norte específico para poner esos temas en la mesa de diálogo. Esto es parte del trabajo que se hace en torno a la Comisión de Alto Nivel, que fue nombrada bajo decreto por el presidente Carlos Alvarado el mes anterior. Que vamos a tener con la creación del decreto 41.529, firmado el 19 de enero, disculpe, por el presidente de la República. Y bueno, los insumos los estaremos dando el próximo 15 de marzo, que será la rendición de cuentas de la municipalidad. Ahí vamos a dar informes sobre todo lo que se pudo recopilar en las mesas de diálogo. Este miércoles se realizó en Zapote la primera reunión de esta comisión. Para que las comunidades tengan claro cuál es el norte que nosotros queremos llevar con respecto a este tema. Precisamente el día de hoy, miércoles, tenemos la primera reunión de la Comisión de Alto Nivel a la 1 de las 30 de la tarde en la Casa Presidencial con el presidente de la República, para comenzar este proceso con el objetivo de poder que se cumpla de acuerdo, como dice el decreto. A mediados de marzo, se realizará una rendición de cuentas por parte del alcalde José Rojas.